En la clase de hoy, niño, vamos a ver cómo se abre un documento que ya está guardado previamente en la computadora, abriendo una ventana de un documento de Word en blanco. Ok, en esta clase le voy a dejar dos formas de hacer este procedimiento. Primero vamos a entrar a Word, vamos a esperar que cargue el programa, y bueno, ahora sí vamos a empezar este proceso. La primera forma, niños, es que vamos a dar un clic en el menú archivo de las cintas de opciones, luego en abrir, y luego vamos a ir a examinar. Nos abre una ventana del explorador donde vamos a hacer tres acciones. La primera acción en la parte izquierda del explorador, vamos a escoger el sitio donde está guardado ese archivo. Supongamos que ese archivo está guardado en el escritorio, doy un clic en el escritorio, aquí me dice que el escritorio está abierto. Luego, escojo aquí el archivo, selecciono el archivo con un solo clic, y luego le doy en el botón abrir. Y de esta forma, hemos abierto nuestro documento de Word. Vamos a utilizar este mismo documento para abrirlo de la otra forma. Para abrirlo de la otra forma, vamos a utilizar la barra de herramienta de acceso rápido. Aquí miramos si está el botón abrir. No está activado el botón abrir, entonces tenemos que activarlo. Lo damos aquí, en esta, para que se despliegue, en esta flechita, para que se despliegue la ventana. Entonces vemos aquí, le damos en abrir, y ya el icono, o el botón abrir, está en la barra de herramienta de acceso rápido. Doy un clic ahí, me lleva a abrir. Aquí le doy en examinar. Escojo el sitio, vamos a escoger nuevamente el escritorio, y aquí voy a seleccionar el texto que quiero abrir, y luego le doy en abrir. Y aquí me abre el otro documento, ¿verdad? Y me abre el otro documento, y están los dos documentos que yo he abierto. Está el de texto solo, y está el de texto de informática. Entonces, de esta manera yo puedo abrir todos los documentos que yo quiera, niños. Los puedo abrir. Inclusive, podemos hacer otra forma en archivo. Le damos a abrir, luego aquí en examinar, escogemos el sitio, vamos a coger escritorio nuevamente. Pero, aquí podemos obviar un paso. En vez de, de seleccionar solo el documento, y después darle a abrir, podemos, la opción del botón abrir, la podemos omitir. ¿Cómo? Podemos utilizar los movimientos del mouse, o sea, las formas de abrir un archivo. ¿Cuáles son las formas? Dar doble clic izquierdo, o seleccionar el archivo, y darle, este, y presionar la tecla Enter. Vamos a darle doble clic. A darle doble clic, se abre el documento que yo quiero. Bueno, y aquí están los tres documentos, y así sucesivamente yo puedo ir abriendo todos los documentos que yo quiero trabajar. Esto, como decimos, niños, es una herramienta que también es de utilidad, ¿no? Para, en la forma como yo voy a elaborar un texto. Bueno, niños, esta es la clase de hoy. Espero que sea de su utilidad práctica, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!